El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo o violencia, se recomienda a los padres de familia acompañar a los menores de 12 años. Bienvenidos a una nueva emisión del informativo Támasis TV, donde les contaremos algunas de las noticias más importantes ocurridas durante la semana en nuestro municipio y la región. A continuación, nuestros titulares. Preocupante la indisciplina de algunos ciudadanos que no implementan los protocolos de bioseguridad, causando el aumento de casos de coronavirus en el municipio. Cafeteros terminan el año con una cosecha un poco retrasada por el cambio climático. Támesis le da la bienvenida a las festividades del fin de año con el encendido de los alumbrados. Tenga mucha precaución al desplazarse por las vías urbanas del municipio. Debido a las obras, los sentidos de las vías se han modificado. Comunidad de la vereda El Hacha se benefició con las jornadas rurales de esterilización realizadas por la Secretaría de Desarrollo Rural en alianza con la Universidad de Antioquia. Saber y Café. Dos años enseñando y deleitando con lo mejor del café. Este próximo 15 de diciembre se llevará a cabo la última feria comercial ganadera de este 2020. Con la llamada reapertura económica y la indisciplina de algunos ciudadanos por no adoptar las medidas de autocuidado para prevenir la propagación del coronavirus, los casos en el municipio aumentan de manera preocupante. Durante la temporada de fin de año el flujo de personas ha aumentado considerablemente, lo que ha causado un preocupante aumento de casos de COVID-19 en el municipio. La pandemia y los casos activos en el municipio vienen en ascenso. Es impresionante y observamos que a partir de que se dio el inicio de la apertura económica, los casos han venido en incremento. Hemos tenido semanas y días más bien de 9, 8 casos, días de 2, 3 casos, pero estamos observando que mantenemos una media de 15 personas activos por día. Entonces significa que salen 2, 3 personas por el aislamiento, pero entran 4 o 5 personas nuevos. Entonces a partir de hace un mes y medio no hay día que tengamos casos negativos. Siempre tenemos casos activos en el municipio. Volvemos a informar a la comunidad que por favor nos cuidemos. No significa que tengamos una apertura económica. El virus desapareció, el virus sigue, estamos todavía en pandemia, y si nos descuidamos y damos las puertas abiertas, el virus va a entrar y nos puede causar mucho daño. Ahora en esta nueva fase en la que se vienen incrementando los casos de contagio, es fundamental que los empresarios y comerciantes del municipio que tienen habilitados todos sus servicios revisen rigurosamente los protocolos de bioseguridad que han establecido. En este caso digamos que es bueno que cada empresa presente en el municipio, todos los establecimientos de comercio presentes que ya tienen habilitados todos sus servicios, se devuelvan un poco a mirar y a estudiar nuevamente cuáles son esos protocolos que van a activar en caso de tener casos positivos o contactos estrechos dentro de sus empleados. Pero estamos viendo una gran dificultad porque como se han elevado los casos, estos casos generan cercos epidemiólicos mucho más amplios, ya sintomáticos, entonces vemos que las empresas tienen dificultad en autorizar a sus empleados el aislamiento respectivo que ellos deben tener. Según el coordinador de salud del municipio, son varios los pacientes que se han remitido a la ciudad de Medellín para recibir una atención especializada para el tratamiento del COVID-19. Preocupante, alarmante y da tristeza. Actualmente todavía tenemos personas en unidades de cuidado intensivos, vemos que no salen, todavía permanecen allá y vemos que muchas personas se han remitido para la ciudad de Medellín, no para UCI, pero sí para otro nivel de atención en Medellín. Entonces es preocupante, es preocupante porque vemos la curva hacia arriba, casos nuevos, muchos casos nuevos, muchas personas que han sido remitidas y las personas creen que esto ya terminó y no, esto no ha terminado, esto sigue todavía. Este próximo 18 de diciembre se llevará a cabo una jornada de toma de 300 muestras gratis para detectar el COVID-19, para las personas que estén afiliadas a Comeba, Sanitas, Sura, Nueva EPS, CoSalud y Sabia Salud. Esta se realizará en las instalaciones de la Casa del Deporte. La ola invernal de los últimos meses ocasionó que la cosecha de este año se retrasara un poco, pese a esto se espera que la cosecha sea muy buena y a buen precio de compra y venta. Los caficultores tienen un desafío complejo para esta cosecha, recolectar los granos en tiempos de pandemia, a eso se le suma la ola invernal que se viene presentando en los últimos meses, lo que ocasionó que la maduración del grano se retrase un poco. La cosecha se ha retrasado o hemos tenido café, así básicamente por efectos climáticos. Este año hemos visto que el clima ha estado muy variado, entonces hay meses como junio, julio, que eran meses de verano, han sido meses de lluvia. Entonces ha hecho que la cosecha se haya venido en graneos, no hemos tenido una cosecha concentrada como siempre estamos acostumbrados en los meses de octubre a noviembre, sino que hemos tenido, son recolecciones muy esparcidas, entonces hemos tenido graneos desde que empezamos desde septiembre, octubre, noviembre, incluso vamos hasta finales de diciembre con esas recolecciones. Inicialmente hubo mucho verano y eso nosotros lo llamamos que pasma un poquito el café, entonces las aguas llegaron ya más tarde y llegaron juntas, entonces eso acabó de que la cosecha se demorara un poquito o se retrasara, nosotros lo llamamos que está muy retrasada, entonces los que están a una altura más o menos de unos 3.500, 1.700, en teoría en este momento ya están pasando la cosecha o el pico alto de la cosecha, porque ellos todavía tienen unos granitos, pero en el caso de nosotros los que estamos por encima de 1.800, 1.900 hasta 2.100, estamos apenas en el pico alto de la recolección, obviamente pues no se ha venido como todos los años que son unos pasones más abundantes, sino que ha sido más graneado. En muchos casos los caficultores al ver que los granos no maduran, aplican aceleradores, lo cual desde la Federación de Caficultores recomiendan no hacer. Si aplicamos productos que aceleran la maduración y en estos momentos tenemos un fenómeno de paloteo, lo que estamos haciendo es que posiblemente estemos afectando esos granos, entonces la recomendación es que en estos momentos que dejen que la planta siga su proceso fisiológico y que ese fenómeno lo estamos viendo de graneos, entonces que continuemos con esa recolección, porque lo que podemos tener es que haya una defoliación completa de la planta y sumado al tema de derroya que estamos viendo severamente, entonces vamos a tener un paloteo generalizado en la finca. A pesar del retraso, se espera que los buenos precios del café se mantengan. Así fue otro a favor que tuvimos porque hemos tenido un muy buen precio. Obviamente, pero nosotros ya no dependemos tanto del precio que fije la Federación, sino que nosotros desde mayo que empezamos a exportarlo y a tener unos aliados, desde mayo nosotros tenemos un precio fijo para unos procesos que nosotros ya tenemos, entonces tenemos precio fijo para el regional, tenemos precio fijo para los procesos de jones y naturales que nosotros estamos haciendo, entonces en teoría a nosotros eso casi no nos afecta, pero en general para el municipio de Tamesi sí hasta la fecha ha tenido un precio bastante bueno. Según la Federación, se espera una producción que estaría entre los 7,5 millones y los 7,8 millones de sacos, sin sumarle los sacos de café varietal que se está produciendo tanto en el municipio como en el resto del país, lo que demuestra que el café sigue siendo el producto sustento de muchos campesinos en Colombia. Tamesi se encendió el alumbrado navideño y de esta manera se da comienzo a las celebraciones de fin de año, un año marcado por la pandemia del COVID-19. Con el encendido de los alumbrados en el municipio de Tamesis comienzan las festividades de fin de año, festividades un poco atípicas y siguiendo todos los protocolos de bioseguridad debido a la pandemia del COVID-19. Por esa circunstancia de pandemia, pues la celebración va a ser muy distinta. Hemos programado con la Escuela de Arte del Maestro Luis Fernando Figueroa, un musical navideño del cual estamos hoy disfrutando el Abrebocas, en la idea de que durante los nueve días de la novena de Navidad, de la mano de la parroquia San Antonio, la administración municipal va a llegar a cada uno de los sectores, pues a la celebración de la novena, al saludo a las familias y con este show musical para que disfrutemos esta Navidad en familia y podamos recibir el Año Nuevo todos, todos los que hemos habido capaces de soportar estos momentos tan difíciles. Esta es una época para reflexionar y pasarla con nuestra familia en la seguridad del hogar y sin pólvora. Nadie quiere pasar la Navidad o el Año Nuevo en una sala de quemados de un hospital en Medellín, entonces no juguemos con pólvora, la pólvora no es un juego, que ni siquiera los expertos la quemen, porque aún así estamos haciendo daño, dañamos a nuestras mascotas, a los pájaros, los animales sufren mucho con estas prácticas y lo otro es que los tiempos están difíciles para decir que vamos a quemar la plata en pólvora. El 7 de diciembre, como ya es tradición, se encienden las velitas y con esta tradición se comienza en muchos hogares las festividades de Navidad. Pero ¿cómo y por qué comienza esta tradición? Resulta que el Papa Pío IX en el año de 1851 iba a proclamar el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Y la gente cuando se dio cuenta, el 7, es decir, el día antes, la noche antes, se fue congregando, se fue congregando en la Plaza de San Pedro y todos pasaron la noche en vela y con luces. Y ahí es donde nace esta tradición tan hermosa que el 7, es decir, la víspera de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, pues se enciendan las velas. Una noche en la que algunas cuadras, como ya es tradición en nuestro municipio, se iluminaron y más en este año en el que el mensaje es claro, el autocuidado y los protocolos de bioseguridad. Yo lo único que digo que muchas veces uno, no podíamos salir, pero pudimos estar en familia, en vecinos por los que quisieron acompañarnos. Hicimos el árbol, nos integramos algunos, mi suegra también nos ayudó, otras vecinas, mi mamá. Entonces eso es como una inspiración como para que no dejemos morir la Navidad. Yo sé que estamos en esta pandemia, pero mi Diosito nos ayuda mucho para seguir adelante y yo sé que vamos a poder salir de esto. Estas fiestas, vivámoslas en familia, siguiendo los protocolos, el debido uso del tapabocas y el distanciamiento social. Desde la Secretaría de Planeación se hace claridad a las personas sobre el avance de las obras de entrada al municipio y las demás vías que se están interviniendo para lograr culminar este proyecto satisfactoriamente. Todas las obras que se están realizando en este momento en las vías del municipio hacen parte del proyecto de pavimentación, ya que este requiere de más trabajos técnicos. Es muy importante para todos recordarles que las obras que estamos haciendo en este momento hacen parte de ese proyecto de mejoramiento de la entrada al municipio. Pavimentar requiere de otros trabajos técnicos. Tenemos que independizar las redes del alcantarillado. Sobre esa zona que tiene tanta descarga de agua lluvia, por ser la parte baja del municipio, necesitamos independizarlas. De este proyecto hace parte también la independización del alcantarillado de otras calles que no hacen parte de la pavimentación de entrada al municipio. Por esa razón entonces estamos interviniendo. Pues la calle de la Casa de la Cultura, debemos instalar también la tubería de aguas lluvias en la calle 10, en la carrera 10, que es del Zacatín a la playa. Por esa razón entonces estamos rompiendo esa carrera para instalar la tubería. Luego de instalada la tubería, reponemos la capa con el mismo material que hoy tenemos, porque esa carrera del Zacatín a la playa no va a estar pavimentada, no hace parte de este contrato que tenemos en este momento pavimentado. La carrera 9 entre el sector El Planchón y las escaleras mitológicas también será intervenida a partir del lunes 14 de diciembre, aproximadamente hasta el día 28 de diciembre. Lo mismo nos va a pasar con la vía, la carrera 9, que es del Planchón hacia las escalas de la mitológica. También debemos instalar una tubería que hoy no existe para recogernos las aguas lluvias. Esas dos carreras, entonces, se requiere intervenirlas porque luego vamos a estar pavimentando toda la 13, que es en este caso desde el Planchón hasta Faibi, pero necesitamos aliviar con aguas lluvias. Entonces, esa es la razón por la que lo estamos haciendo. La recomendación es a que la comunidad transita con precaución por las diferentes calles del municipio y tener paciencia para culminar estas obras satisfactoriamente. La comunidad de la vereda de La Hacha se benefició de la jornada rural de esterilización de caninos y felinos, que se realiza gracias a la Secretaría de Desarrollo Rural en alianza con la Universidad de Antioquia. Jornadas de esterilización que son fundamentales para controlar la población de caninos y felinos en las veredas, como lo manifiestan algunos de sus habitantes, que están muy satisfechos con estas actividades. Estamos muy contentos porque debido a eso se va a ver más la disminución de tantos animalitos que aparecen por ahí regados en las calles y después no sabemos qué hacer con el control de ellos. Jornadas rurales que se llevan a cabo gracias al convenio entre la Universidad de Antioquia y la Administración Municipal con el apoyo fundamental de las comunidades. Lógicamente, a través del convenio que tenemos hoy con la Universidad de Antioquia, derivado de la confianza también de nuestro señor alcalde en apostarle al bienestar al animal, fue posible. Y gracias al acompañamiento de la Junta de Acción Comunal de la vereda de La Hacha, a Natalia Quintero, la concejala que vive también en la vereda, por haber logrado la gestión conjunta para poder esterilizar o hacer una jornada rural de esterilización en esta vereda y que finalmente los beneficiarios son las mascotas y los dueños de las mascotas. Habíamos proyectado 18 esterilizaciones, finalmente logramos 14 de ellas, tanto caninos como felinos. Con un mínimo aporte, los propietarios de las mascotas de las zonas rurales pueden acceder a estas jornadas. A través del convenio con la Universidad de Antioquia asume lo que es tener los profesionales veterinarios en el municipio, su desplazamiento y todo lo que implica las labores en las veredas y en la zona urbana. Pero esto se llama, esto tiene que ver también con la responsabilidad. Entonces se le pide al dueño de la mascota 20 mil pesos o 25 mil pesos, dependiendo de la especie y del sexo. O sea, si es macho 20 mil, si es hembrita 25 mil pesos. Las jornadas rurales de esterilización se pretenden continuar en el año 2021. Por ello, la invitación a las comunidades de las veredas para que se vinculen con estas actividades. Vamos a una pausa para unos mensajes institucionales y en instante regresamos con más información. No se pierdan después de la pausa la sección ¿Qué pasa en el mundo? Si quieres a tu mascota, no utilices pólvora en esta Navidad. Mi mascota es mi mejor amigo. ¡Feliz Navidad! Es imposible no amar estas tierras cuando se viven ellas y más aún cuando nos damos la oportunidad de conocerlas, escucharlas, sentirlas, vivirlas. Porque acá se vive diferente. El viento nos toca diferente. El aire huele diferente. El agua se puede beber directamente en la fuente natural de la entraña de la montaña. El clima nos contempla a todos y para todos los gustos. Nuestros suelos nos proveen todo tipo de alimentos y el paisaje nos pone a vibrar y soñar en todo lo prometedor que son nuestras montañas, ríos, lagos, bosques y valles. La tradición de nuestra música campesina y parrandera la disfrutas en serenata montañera. Recetas deliciosas y saludables para compartir en familia, cocina y salud. La magia de la Navidad llega a la franja infantil de Tamesis TV, TV Kids, especial de Navidad. Las cuadras, sectores, veredas y corregimientos se unen para vivir esta época en unión y se engalanan como ya es tradición con los mejores alumbrados. Especial Navidad, sistema comunitario. Nos preparamos con fe y recogimiento para celebrar la Navidad con las novenas de Aguinaldo a partir del 16 de diciembre. Los martes de diciembre en Tamesis TV son martes de cine. Conoce de las maravillas del séptimo arte en Tamesis TV de película. Tamesis TV, contando lo que somos. Somos el sistema comunitario de medios de comunicación de Tamesis. Televisión, radio, prensa y medios digitales al servicio de toda la comunidad de esta región. Visite nuestra página web www.tamesisTV.co Bienvenidos a la sección ¿Qué pasa en el mundo? Aquí les contamos los principales hechos ocurridos durante esta semana en Colombia y el mundo. Comenzamos hablando de las polémicas votaciones legislativas en Venezuela. El chavismo se impuso y ganó las elecciones. En el Congreso de la República se intentará una vez más prohibir las corridas de toros en Colombia. Y además, Rusia, China y Reino Unido empiezan vacunación contra el COVID-19. El oficialismo concentró el 67,6% de los 5.264.104 votos y recobró el control del Parlamento. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recobró este domingo el control del Parlamento cinco años después de perderlo, tras la victoria del chavismo en una de las elecciones legislativas boicoteadas por casi toda la oposición y marcadas por una alta abstención del 69% y un fuerte rechazo internacional. Este lunes empieza la discusión en Comisión Primera de la Cámara, primera vez que se tramita dicho proyecto allí en el actual legislativo. A diferencia de otras veces, cuando el proyecto de prohibición de las corridas se discutió en la Comisión Séptima del Congreso, este lunes comienza un nuevo trámite de una iniciativa que comulga con el mismo sentido. Esta vez, el intento se hará desde la Comisión Primera de la Cámara que debate sobre asuntos constitucionales. Además de la prohibición de las corridas, el gobierno tendrá seis meses para acompañar los procesos de reconversión económica de quienes se dedican a esta actividad. Asimismo, derroga la Ley 916 de 2004 que es con la que se reglamentó la actividad taurina. En Rusia se habilitaron 70 centros en donde la vacuna Sputnik V se le está ofreciendo a médicos, maestros y trabajadores sociales como parte de una campaña de vacunación masiva ordenada por el presidente Vladimir Putin. La orden llegó justo antes del inicio de una campaña similar en el Reino Unido en donde también se están vacunando a las personas más vulnerables, a los médicos, maestros y a los trabajadores sociales. Y estos fueron los hechos más importantes ocurridos durante esta semana en Colombia y el mundo. Siga usted Paula con más información de nuestro municipio y la región. Muchas gracias Sebastián por toda la información. Ya son dos años de Saber y Café, un espacio para disfrutar de una buena taza de café y aprender sobre las diferentes preparaciones de esta bebida. Saber y Café comenzó como un espacio para disfrutar de una taza de café además de aprender generalidades y los diferentes métodos de preparación de la bebida. Hoy estamos de cumpleaños en Saber y Café como su nombre lo indica es tratar de transmitir el conocimiento que nosotros estamos adquiriendo en las cafés con este grupo de jóvenes que a través de este tiempo venimos enseñándoles en varios espacios en el laboratorio que tenemos en la finca y aquí donde se hacen las prácticas hoy revisando los datos de cuántas personas han pasado aquí por el café pero en el tema de aprendizaje vamos en 425 jóvenes que aquí les hemos dado clases de cómo tratar de aprender a consumir y cómo preparar una muy buena taza de café yo digo yo digo que es una formación constante y el hecho de que digamos estos espacios se presenten a la comunidad es demasiado importante porque aparte de poderles brindar este espacio que no solamente les brinda un café de mejor calidad sino que también les enseña toda la cadena productiva les enseña a prepararlo a degustarlo a conocer lo que realmente tenemos en el campo las raíces todo eso que de por sí nos pertenece además este es un espacio para que los jóvenes pertenecientes a la escuela de barismo de azcafés tengan un lugar donde practicar y digamos que en cuanto al cumpleaños de saber y café lo que sentimos es mucho orgullo porque el saber que llevamos tres años en la escuela y que pudimos montar nuestra escuela perdón que pudimos montar nuestra tienda y que ahora ya lleva consolidada dos años es digamos que una alegría si deseas aprender más de una de las bebidas más consumidas en Colombia acércate al parque educativo cartama y disfruta de una experiencia diferente en saber y café el uso de la polvora además de causar daños físicos a las personas también puede traer consecuencias emocionales tema que será tratado hoy en la sección de salud salud en Támesis TV en esta sección estaremos hablando de las consecuencias emocionales que pueden tener las personas que son afectadas por la quema de pólvora la pólvora es un instrumento que es manejado por personas expertas ni los niños ni los adultos que no tengan experiencia en este tema pueden incurrir en quemaduras de primero segundo y tercer grado además pueden perder extremidades externas tanto como los genitales por ende estas pérdidas pueden traernos limitaciones físicas que pueden incurrir en enfermedades emocionales tales como la depresión la depresión a través de la pérdida de una condición física como los brazos la vista las piernas la invitación específicamente es que no perdamos nuestra calidad de vida por el fanatismo usar pólvora en diciembre hay otros mecanismos de diversión puede ser las reuniones familiares con todos los protocolos de bioseguridad lo importante es cuidar de nuestra salud física y también de nuestra salud emocional este próximo 15 de diciembre se llevará a cabo la última feria de ganado de este año la invitación es para toda la comunidad a participar de este evento que además de ser fundamental para dinamizar la economía de la región también es un punto de encuentro para dialogar entre amigos la feria comercial ganadera un espacio de tradición desde 1954 y fundamental para dinamizar la economía de la región punto de encuentro de los campesinos y este 15 de diciembre normalmente la feria se hace en los segundos martes de cada mes sin sobrepasar el día 12 para esta feria la vamos a hacer el día 15 pensando que queda mucho mejor por el puente festivo del 8 entonces estamos invitando a toda la comunidad tamesina la idea es hacer una feria final del año 2020 una feria especial la idea es compartir con los ganaderos con los habitantes del sector con atillita con buñuelo hacer actividades especiales ese día y bueno la invitación especial para que nos apropiemos de todos estos espacios no solamente la administración municipal como ente rectora de los espacios públicos sino también las comunidades que acojamos los espacios que acompañemos esas actividades que como bien sabe la comunidad son de dinámica económica local rural que ha generado en el municipio de Támesis una feria como estas 3.000 millones de pesos al año la invitación es para toda la comunidad tamesina para que asista y participe de la última feria de ganado este 15 de diciembre de 2020 si vas a asistir a este evento recuerda adoptar los protocolos de autocuidado para prevenir el COVID-19 la bodega de reciclaje de nuestro municipio cambió su ubicación y doña margarita quien fue una de las primeras personas en iniciar la labor del reciclaje en el municipio margarita hernández fue una de las fundadoras de la bodega de reciclaje en el año 1992 y trabajó en esta por aproximadamente 25 años empezó en 1992 con una junta muy organizada que se llama Azumután estuvimos concientizando a la gente de casa en casa con canecas con costales con bolsas para hacer la buena separación sin embargo eso no se vio en el tiempo que duramos allá que hace poco la trasladaron al sector al semente al natadero y quitaron esa orega esa orega fue un muy buen sitio porque muy completo para descargue y descargue y muy buena ventilación Margarita Hernández también nos recuerda la importancia de la separación desde la fuente para cuidar y proteger las riquezas hídricas de nuestro municipio y el mundo las autoridades han estado muy presentes en eso y han insistido mucho de que eso no es un basurero porque en realidad en el reciclaje iba demasiadamente basura y la separación para nosotros nos hacía más difícil porque nosotros lo hacíamos mucho por el medio ambiente para que el relleno dure más años porque si no reservamos una separación desde la fuente el relleno nos dura menos tiempo separar es una obligación mundial todo el mundo debemos separar usted sabe cómo contamina las aguas y nosotros debemos cuidar la riqueza que tenemos que es el agua y también los municipios religiados en tener buena agua desde la empresa de servicios públicos y le recuerda a la comunidad la reubicación de la bodega de reciclaje y se les pide nos lleva sus residuos a la antigua bodega bueno es muy bueno que la comunidad del municipio de Támesis y en especial los del sector de Santa Ana sepan que se ha clausurado la planta donde se venía haciendo la disposición de los materiales reciclables que ya se encuentran en el antiguo matadero le solicitamos a toda esta comunidad a la comunidad de las veredas que muchas veces traen los residuos a este lugar que por favor ya no lo hagan ya que ya no están ocasionando ya es un perjuicio ya que disponen en diferentes momentos estos materiales esta es una zona que viene en recuperación vamos a tratar de recuperar todo este espacio que tenemos que es una zona muy bonita para el municipio de Támesis y donde nuevamente le solicitamos a los vecinos que nos ayuden a controlar este problema que tenemos con la arrojada de tantos residuos inservibles reciclables orgánicos indiscriminadamente recuerden que las personas que sean sorprendidas depositando residuos en lugares no debidos podrán ser sancionados con una suma de 786 mil pesos Tomás Carrasquilla considerado uno de los escritores antioqueños más importantes en nuestra sección rutas de lectura conoceremos un poco más sobre sus obras bienvenidos a rutas de lectura un espacio de promoción y animación de la lectura hoy los invitamos a una ruta por los libros escritos por Don Tomás Carrasquilla uno de los escritores antioqueños más importantes de todos los tiempos sus libros más allá del costumbrismo son obras fascinantes divertidas y reveladoras con gran profundidad humana y social libros como frutos de mi tierra Simón el mago en la diestra de Dios Padre la marquesa de Yolombó son sólo algunos títulos de los muchos libros que escribió Carrasquilla por otro lado en la lectura deben cuidarse de dos cosas escoger bien los libros y leerlos bien para finalizar recuerden este inicio del cuento en la diestra de Dios Padre este dice que era un hombre que se llamaba Peralta vivía en un pajarote muy grande y muy viejo en el camino real y afuerita de un pueblo donde vivía el rey no era casado y vivía con una hermana soltera y algo viejona y muy aburrida no había en el pueblo quien no conociera a Peralta por sus muchas caridades él lavaba a los yaguientos él asistía a los enfermos él enterraba a los muertos se quitaba el pan de la boca y los trapitos del cuerpo para dárselos a los pobres y por eso era que estaba en la pura inopia y a la hermana se la llevaba al diablo con todos los limosneros y leprosos que Peralta mantenía en la casa que te ganabas hombre de Dios le decía la hermana con trabajar tanto si todo lo que conseguís lo botás jartando y vistiendo a tanto perezoso y holgazán casate hombre casate para que tengas hijos a quien mantener calle la boca hermanita y no diga disparates yo no necesito de nadie porque tengo mi prójimo mi prójimo a quien servir mi familia son mis prójimos nos vemos en un próximo libro hasta aquí toda la información del municipio y la región no se pierdan a continuación el especial del mercado local provincial nos veremos en una próxima emisión hasta pronto damesis tv nuestro canal y CC por Antarctica Films Argentina